¡Hola viajeras! Aquí estamos otra vez con Cuentos con Calma y hoy vamos a hablar de las visitas. A mí me encanta cuando mis amigos y mis amigas llegan a visitarme, pero no me encanta mucho cuando estoy en mi cama al punto de dormir y llega alguien que no estoy esperando, ¿verdad? Escuchamos a Pepita y nos vemos en una semana. ¡Chao! Hola de nuevo, viajeros y viajeras, con mucha calma. Esta semana seguimos con Margarita del Mazo. ¿A que os está gustando esta autora un montón? Sí, es genial. Pues además tiene un montón de cuentos cantados en su canal de YouTube. Te lo recomendamos. Esta semana nos trae La Visita. Seguimos trabajando y escuchando cuentos sobre miedo, monstruos, porque ya sabéis que este es el mes de esa emoción. Así que vamos a cantar la canción, que hace mucho que no la cantamos. Solo se puede cantar cuando el cuento es cortito, si no, no nos da el tiempo. Así que... Que todos los niños estén muy atentos, que el cuento de hoy ya va a comenzar. Las cinco consignas vamos a escuchar. Los ojos abiertos y orejas también. Las manos muy quietas junto con los pies. La boca sellada y para preguntar. Al final del cuento tienes que esperar. Os dejamos con La Visita. La Visita. Un cuento de Margarita del Mazo y Natalia Colombo, de Editorial Ñau. Fijaros, esta vez es gracias al préstamo en una biblioteca. ¿Veis? Aquí está el número con el que lo tienen catalogado. Ya sabéis, podéis ir a la biblioteca a pedir prestados cuentos. Este cuento, Margarita del Mazo, se lo dedica a Carlota, porque su visita siempre es una fiesta. Y mirad lo que dice. La visita es una historia para leer en voz baja. Me visita cada noche. Aparece en mi habitación. Cuando toda la casa duerme. Al escuchar los ronquidos de mamá, que es la última en acostarse, me oculto bajo las sábanas y me enrollo como un bicho bola. Para no ser descubierto, saco solo un ojo. Pronto veo aparecer su espantosa pelambrera. Entre esa maraña de pelos asborotados asoman dos orejas, deformes, capaces de escuchar cualquier ruido. Yo respiro muy bajito para que no me oiga. Mi corazón se acelera cuando descubro sus inquietantes ojos. Sé que me buscan porque brillan en la oscuridad como canicas. Se aproxima lentamente, sin dejar de mover esa ridícula y pelada nariz. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Está tan cerca que puedo ver cómo abre su boca y enseña sus dientes. Yo aprieto los labios y me aguanto el deseo de gritar, de gritar fuerte. La luz se cuela por la ventana. Señala un misterioso agujero que tiene en la barriga. Uy, es asqueroso. Aún no sé lo que esconde ahí, pero sus dedos siempre andan buscando algo ahí dentro. Alcanza mi cama con sus brazos esqueléticos. Yo no me muevo ni un poquito. Cierro los ojos con todas mis ganas mientras contengo la respiración. De repente le oigo susurrar. No te escondas, monstruito. Te encontraré igualmente. Yo no puedo aguantarme más. Y grito. ¡Estoy aquí! Este niño es una criatura bastante fea y extraña. Yo me lo comería, pero es mi amigo. Y cada noche espero impaciente su visita. Y color en colorado, este cuento sorprendente se ha terminado. ¿Veis? Aquí está la referencia del libro prestado en la biblioteca pública. Bueno, ¿qué? ¿A que no os esperabais esa visita? ¡Ja, ja! ¡Os ha sorprendido! Bueno, pues esta semana os invitamos a que le cambiéis el final al cuento. Esta vez ha sido muy sorprendente. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué podría pasar al final del cuento? Escuchamos tus ideas en Facebook y en Instagram. ¡Cuéntanos! Un beso en mi mano y hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!